Buenas noches. En un contexto de crisis económica regional, principalmente por la situación de Argentina, Uruguay acumula 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. Sin embargo, en 2018 la economía creció menos de lo que creció el año anterior. Estamos en un año muy particular porque este 2019 es año electoral. Hay mucha incertidumbre, pero también muchos desafíos. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. Estuvimos trabajando en este tema, la situación de la economía uruguaya, y saliste a recoger diferentes puntos de vista. Exactamente, es así. Hoy se conocieron los datos del Instituto Nacional de Estadística y los precios en Uruguay subieron 0,5% en marzo. La inflación interanual se ubica en 7,8%, esto es por encima del ranco meta del gobierno, que era entre 3 y 7%, y también aumentó la cantidad de personas en seguro de desempleo. Los empresarios y los trabajadores con quienes hablamos coinciden en que el problema del empleo y la baja de inversión son los principales problemas que tiene el país. Con lo que no coinciden es en qué se tiene que hacer para solucionar estos problemas. Para los trabajadores es muy importante la intervención del Estado, la inversión en obra pública. Para los empresarios es importante bajar el costo del Estado, y hablan incluso de que hay que reducir la cantidad de funcionarios públicos. Vamos a ver el informe. La economía uruguaya creció 1,6% en 2018 y completó así 16 años consecutivos de crecimiento. Pero esta cifra marca una desaceleración respecto al 2,6% de 2017, según los datos del Banco Central. Una de las principales preocupaciones es el déficit fiscal que llega al 4,3% del Producto Brito Interno, el más alto en los últimos 30 años, según datos del Ministerio de Economía. En un contexto regional muy preocupante, los efectos se sienten en diversos sectores. Nosotros especialmente vemos que hay un momento de dificultades en la industria manufacturera. No es menor porque nuestras exportaciones intensas en recursos naturales, materias primas, commodities, van a todo el planeta. Lo que generamos de valor agregado va para la región y justamente es la región la que están problemas. Brasil y Argentina en una muy profunda caída. Entonces se están observando problemas en la inversión, se están observando problemas en el empleo. Por otro lado, la situación que estaban viviendo nuestros países vecinos, sin duda, ha repercutido mucho. Nosotros nos estamos viviendo, y en lo interno nuestro, nuestras empresas están sufriendo o están viviendo un momento para nada favorable. Hay sectores que han sido golpeados muy fuertemente y es de público conocimiento. En todo el caso del sector lechero, eso es un tema que es verdad, el agro, que es el principal motor de nuestra economía, se ha visto afectado seriamente en su rentabilidad. Lestido dijo que la Cámara de Comercio es responsable de prácticamente un millón de empleos en unas 15.000 empresas, más del 90% de ellas pequeñas y microempresas. Las tarifas nuestras son muy caras y sobre todo a la pequeña y mediana empresa le está costando mucho, mucho poder, ya no digo ser rentable o ganar dinero, que en definitiva no está mal y es el cometido de cualquier empresario o de cualquier emprendedor. Que además, si yo obtengo una rentabilidad, eso me va a permitir invertir y si yo puedo invertir, me va a permitir generar más trabajo. El problema es que la competitividad, en primer lugar, no es solo costos, también están todos aquellos aspectos que tienen que ver con la organización del trabajo, con la innovación, con el dinamismo, con el empuje. Otro dato negativo es el de la inversión privada que tuvo el quinto año consecutivo de caída. Si una empresa crece, la empresa genera trabajo y si hay trabajo en la zona, ese trabajo se va a ver permeado y va a caer. Es como un vaso capilar que va a desparramarse en toda la economía de la zona. Entonces, es importante que la empresa, yo digo a las empresas hay que apoyarlas, no frenarlas. Y creo que en este momento estamos viendo como una especie de freno por distintos motivos que hace que la empresa no pueda invertir. La inversión no es para generar empleo, la inversión es para generar rentabilidad en este sistema. Genera empleo como una variable de costado, podríamos decir. Bueno, ahí hay maneras en que el Estado se puede ubicar en negociación para maximizar las externalidades positivas, las cosas buenas y minimizar las negativas. Toda inversión tiene cosas buenas y cosas malas, digamos. También se ha registrado caída en el empleo. No podemos estar enfrentando un mundo que hoy cambia continuamente nosotros de una forma rígida. Si nosotros mismos nos encorsetamos, pasa después lo que puede estar pasando hoy. Lamentablemente cae la economía, no hay rentabilidad. La rigidez laboral no permite o no estimula la mayor contratación de gente. Entonces, es un conjunto de cosas. En estas situaciones, una dosis de keynesianismo está bien. Todo lo que tiene que ver con obra pública para mejorar nuestra infraestructura, genera puestos de trabajo en lo inmediato, en el área de la construcción, pero además deja mejores condiciones para la competitividad sistémica del país, porque mejora la infraestructura en cosas que luego repercuten en la producción. A seis meses de las elecciones presidenciales, uno de los temas centrales de la campaña electoral es cómo propone enfrentar estos desafíos cada uno de los candidatos. Y es un gusto tener en los estudios a dos economistas, como es el caso de María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía, a la economista Gabriela Mordechi, Instituto de Economía de la Universidad de la República. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Conversábamos un poco fuera de micrófonos de aquello de empezar de lo general, de pronto a lo particular. María Dolores, ¿cómo se ve la economía uruguaya? En un contexto, decíamos, complicado fundamentalmente porque no para de caer la economía argentina, pero usted me decía, no tan preocupante por lo que está pasando con China y Estados Unidos. Sí, a veces es difícil vaticinar cómo va a presentarse el panorama global, pero parecería que la guerra comercial de China y Estados Unidos se ha aplacado, al menos, que no va a haber subas de tasa de interés internacionales, pero, o sea, eso a nivel global, pero a nivel regional seguimos con mucha incertidumbre. Brasil depende en buena medida lo que pase con la reforma de la seguridad social y Argentina no termina de salir. O sea que tenemos como luces y sombras en el panorama exterior. Y Uruguay está atravesando una fase no recesiva, si se puede decir, pero con un crecimiento que es muy magro. Pero más allá de eso, para ir de lo general a lo particular, capaz que lo que nos tendríamos que preguntar es qué tiene que hacer el país para despegar o tener crecimiento sustentable en el mediano plazo. Porque si no, siempre estamos mirándonos la nariz y viendo a ver el año que viene, qué hacemos y cómo cerramos el trimestre y no sé qué. Y a veces nos olvidamos, que es un poco la visión de la Academia de Economía, la visión que tuvo en todo el ciclo del año pasado sobre consensos, la búsqueda de consensos en el país. Y bueno, me parecía que puede ser interesante ese encadre. Pensar un poco cuáles son los desafíos que se tienen. Yo cuando presentaba decía, bueno, este es un año electoral. Y me decía, bueno, ¿y qué tiene que ver? No, la política tiene mucho que ver. Y un año electoral tiene mucho que ver con lo que le pasa a la economía. Sí, sí, claro. Sin embargo, bueno, como comentaban antes, nos agarra en un momento bien complicado con Argentina, sobre todo peor de lo que se esperaba y con el fuerte impacto negativo en el turismo. Eso repercutió el año pasado, sobre todo en el segundo semestre. Bueno, a partir de abril, mayo, cuando comienza a subir el dólar en Argentina. Y otras cuestiones, digamos, que se cruzan ahí, como también la situación de Brasil y problemas, digamos, de exportaciones de sectores que ya vienen hace tiempo con complicaciones. Entonces, bueno, el año electoral normalmente, que es un año más que nada donde culminan muchos proyectos de infraestructura. Si bien tenemos obra pública, bueno, es algo en muy menor medida de lo que hubiera sido un año más, digamos, con un contexto internacional o regional más normal, ¿no? Entonces, más allá de que hay el año electoral va a implicar, siempre tiene como algunas empujes especiales, porque bueno, esto de la obra pública, pero además las propias elecciones mueven también la economía. Lo principal es un poco qué proyecto de país la ciudadanía va a terminar eligiendo, ¿no? En el sentido un poco de lo que también decía Mario Dolores, bueno, cuál es, digamos, el rumbo, si es, o sea, ahí tenemos como este año, me parece, un abanico mucho más amplio tal vez que otros. Tal vez esto también es un reflejo, bueno, del momento en el que estamos, pero la economía uruguaya, sí, para seguir hacia adelante, tiene que superar varios escollos, digamos, de estos más de la coyuntura, que capaz que no es lo que define, ¿no? El crecimiento como de largo plazo, pero es lo que complica el poder ir atravesando los distintos momentos. De los problemas que se tienen, ¿no? Usted decía, bueno, pensemos en el largo plazo, ¿cuáles son las transformaciones que tiene que tener el país para precisamente eso, para no estar pensando cómo nos va a ir los próximos tres meses? Exacto, para salir de pobres, ¿no? Creo que no son tantas, pero son profundas, porque tenemos que hacer una reforma del Estado, tenemos que abrir la economía al mundo, tenemos que hacer una reforma laboral y educativa para adecuar a los tiempos que se vienen, tanto la educación como el mercado de trabajo. Y básicamente vienen por ahí los cambios que necesitamos. Ahora, no son muchos, pero sí que requieren consensos y acuerdos multipartidarios, porque, como les decía, el año pasado la Academia de Economía hizo el ciclo sobre la búsqueda de consensos clave. Arrancó con una charla del Presidente de la República y después siguió con un homenaje a la CONAPRO, que los que son jóvenes no deben saber ni de lo que estamos hablando. La CONAPRO fue la Concertación Nacional Programática, que fue un intento de consenso a la salida de la dictadura, que empezó la democracia, qué sé yo, y ahí todos los partidos políticos tuvieron delegados y se pusieron de acuerdo en cosas básicas como para frenar un poco esa gran incertidumbre que habría después de tantos años que no teníamos democracia. Entonces, después de ese homenaje, seguimos profundizando en los temas de consenso. Y básicamente, si pensamos en el tema fiscal, regla fiscal, no hay un solo partido que se haya opuesto a que haya una regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Bueno, que cuando te va bien, como hace uno en la familia, cuando tiene un ingreso extra, no se lo gasta todo, sino que ahorra una parte. De hecho, en el 2005, en el proyecto de presupuesto del contador Danilo Astori, su primer proyecto de presupuesto, presentó una regla fiscal. Lamentablemente, el Parlamento no la aprobó y, bueno, pasó lo que pasó. Y estamos con un déficit que es inadmisible. Cuatro y pico por ciento del producto no tiene contrafuerte. Eso hay que corregirlo. Entonces, regla fiscal es un tema en el que todos los partidos políticos, algunos expresamente y otros implícitamente, han estado de acuerdo. Eso es un tema en el que nos podríamos poner rápidamente de acuerdo. El otro tema es inserción internacional. La Academia de Economía tiene un trabajo que hizo con la Universidad de la República, Marcel Bailiant, Carmen Estrades e Ignacio Bartesagui de la Católica, sobre la posibilidad de que Uruguay firme acuerdos comerciales con países del Asia-Pacífico. Y lo que tiene bueno ese trabajo es que cuantifica qué impacto tendría una firma de tales acuerdos en términos de exportaciones y hasta de PBI, que es muy poquito, pero en términos de empleo. O sea, cuantifica el bienestar que ganaría la población por firmar ese tipo de acuerdos. O sea, que esa es una segunda asignatura donde calculo que todo el mundo va a estar de acuerdo que Uruguay tiene que exportar, tiene que insertarse al mundo. Y estamos en una trampa con el Mercosur, de la que es muy difícil salir. Y bueno, tenemos que buscar nuevas posibilidades. Y el tema de la educación y el tema del mercado de trabajo es un tema que se viene. Si lo queremos bien y si no lo queremos también es un tema que se viene. ¿Reforma laboral, reforma educativa, tratados de libre comercio? Sí, digo, son todos temas importantes que hay que evaluar, analizar. Uno a veces los pone, ¿no? En el como, bueno, sí, reglas fiscales, sí, están todos de acuerdo. Sin embargo, hacerlo es, o sea, podemos estar de acuerdo teóricamente, pero llevarlo a la práctica es un tema muy complicado. Cuando uno abre, es cierto que el déficit fiscal está muy alto y el gobierno se ha planteado una meta que no la cumplió y tampoco va a cumplir este año. El ministro Astori lo ha dicho, pero además cuando uno mira la composición del gasto se da cuenta de que no es una tarea sencilla. O sea, ¿qué es lo que más pesa en el gasto? Las pasividades. O sea, y bueno, entonces hay que hacer una nueva reforma del sistema previdenciario. Bueno, sí, no es un tema sencillo de encarar, ¿no? Brasil lo tiene pendiente, nunca hizo ninguna reforma. Hace, no sé, 20 años que uno escucha así y hay que hacer la reforma. O sea, son reformas que políticamente son complicadas. O sea, fíjense... El presidente Bolsonaro mandó un proyecto de reforma. Él no tiene mayorías en el Parlamento. Es increíble el sistema electoral brasileño, pero es así. No las tiene y hay que ver si puede aprobarla. No, muy, muy lejos y por eso. Y en Uruguay, que ya tuvimos una reforma y ahora es necesario implementar otra, es cierto que es necesario, sin embargo, es complejo. Veamos lo que pasó simplemente cuando se intentó hacer la última reforma de la caja militar que genera un déficit inmenso y al final se terminó aprobando una reforma mucho más tibia de la que se había planteado y el ahorro empezará, no sé, dentro de 20 años. ¿2020? ¿Puede ser? ¿O más? No, 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 más allá. Y, digamos, entonces, para que en realidad lo que resuelve el tema de... O sea, una de las causas de que el déficit esté tan elevado, además, es que crecemos poco. Entonces, la parte de los ingresos se fue limitando y los gastos siguen creciendo. Entonces, si la economía vuelve a crecer y tiene un buen impulso, esto va a empezar a cambiar ese signo. Esa es una de las razones. Otros elementos, bueno, cómo crecer, por dónde. Acá hablaban de acuerdos comerciales. Es complicado. Uruguay tiene acuerdos comerciales firmados con muchos países y eso no necesariamente implica que las exportaciones aumenten. Estaban hablando del Mercosur. Me parece que hay que poner bien en claro qué le exporta Uruguay al Mercosur y qué le exporta al resto del mundo. O sea, Uruguay exporta al resto del mundo materias primas, commodities y cosas con apenas algún grado de elaboración. Soja, arroz, trigo mucho menos. Y el mayor valor agregado es con el Mercosur. Los productos que tienen más valor agregado, además de los bienes, los servicios, pero es que no podemos exportarlos a otro lado. Solo se exporta en la industria. Bueno, la industria química capaz que sí es una, sobre todo los medicamentos y las vacunas animales, es como un sector, pero es muy pequeño, que sí exporta al mundo, es competitivo. Pero el resto, la industria, no sé, del plástico, la industria de la metal mecánica, las armadoras de autos, se instalan acá para venderle a Argentina y Brasil. No se puede exportar más lejos esos productos. Entonces, como que, digamos, no hay un, me parece, una, digamos, algo que contraponga el mantener algunos acuerdos dentro de la región para fortalecer un tipo de comercio con respecto a lo que se vende hacia afuera. Entonces, es importante, claro que es importante firmar acuerdos y tener opciones de exportar, pero eso también exige el mejoramiento, además, de la productividad en muchos sectores. Pero bueno, la producción agropecuaria, la productividad muchas veces depende del tiempo, del clima. Es cierto que un mejor manejo hace. Pero bueno, veamos lo que pasó con la soja, nada más. Es uno de los principales productos de exportación. Bueno, podemos decir, bueno, es que hay que cambiar la matriz productiva, pero eso tampoco es algo que se va a lograr de un día para el otro, ¿no? Que la carne uruguaya es de buena calidad, que ha mejorado muchísimo. Ahora, no necesariamente eso implica que nos paguen mejor por la carne. A ver, el primer premio a Academia de Economía del año pasado, que es un premio que damos a jóvenes recién recibidos o estudiantes, el primero fue sobre regla fiscal y los chicos muy ricos, una economista y una abogada, hasta hicieron un pequeño proyecto de ley. Y el segundo fue sobre inserción internacional. Y ellos hasta cuantificaron países en los que nosotros vendemos determinados productos y no tenemos preferencia a la encelaria porque no tenemos acuerdos firmados, cómo competimos respecto a otros que sí las tienen y lo cuantificaron en millones de dólares. Aún teniendo en cuesta los costos de transporte, como decimos, Gabriela, el Mercosur lo tenemos ahí al lado y venderle a Vietnam es bastante más complejo. Pero de cualquier manera hay una ganancia fabulosa si tuviéramos esos acuerdos, simplemente porque entraríamos en un arancel preferencial que hoy no lo tenemos. Entonces, ese tipo de cosas. Y por supuesto que también nos tenemos que preguntar por qué solo le podemos vender al Mercosur. olvídate los costos de transporte, es que somos caros, es que no tenemos buena competitividad para vender al resto del mundo. Y eso también es un tema que hay que encarar. Uno de los trabajos de la academia que hizo el economista Horta sobre competitividad departamental, no solo uno ve ahí cómo está el país en su conjunto, sino cómo adentro de cada departamento es como si tuviéramos 19 paisitos diferentes, 19 realidades diferentes. Y esos son temas que hay que encarar, y esos son temas que entiendo que es difícil, por supuesto que es difícil. La prueba está que Astori quiso poner la regla fiscal y el Parlamento no se lo votó. O sea, pero bueno, son temas en los que hay que ponerse de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida, incorporamos al contador Bruno Gili. Y es un gusto incorporar a Bruno Gili, Sí, bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches. Los desafíos que están planteados a su criterio en este momento de menor crecimiento económico, con un acumulado de recesión. Aquí María Dolores Benamente planteaba, bueno, regla fiscal, algo que el país no lo tiene. Decía, bueno, en 2005 Astori lo planteó, no salió. Podríamos empezar por ahí. Bueno, los desafíos son múltiples, ¿no? Para Uruguay. Sí, yo sobre el tema, mi especialidad o mi dedicación es más a ver cómo desarrollar el mundo de los negocios y de las inversiones, ¿no? Obviamente que naturalmente yo creo que Uruguay está, estamos con un déficit de 4,5, no sabemos cómo va a terminar. Y de alguna manera uno cuando lo percibe, cree que algo hay que hacer, ¿no? La discusión sobre la regla fiscal, creo que en general en la profesión de los economistas, cuando ahora hay cierto acuerdo, que hay que poner restricciones a la libertad absoluta de decisiones porque los ciclos políticos y los ciclos económicos demuestran que está en un problema. De hecho, el problema más grave que yo creo que tiene Uruguay hoy, y luego si podemos discutir mi opinión de por qué está ocurriendo, el nivel de inversión vuelve a caer. Es decir, Uruguay había logrado a partir del año 2004, 3, 5, empezar a hacer crecer la inversión a niveles razonables, 22, 23, 25% llegó en algún momento, y hoy ya estamos en 16, 17 con caída de la inversión privada hace 4 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Ese es el indicador más fuerte de que tenemos un problema, porque si no hay inversión, todo lo van a caminar. Ahora, los motivacionales atrás de todo eso, abre todo el debate de si no hay atractividad para la inversión, porque no tenemos buenos mercados para desarrollarlo, si la productividad no es buena, si hay problemas de costos, si nuestra inserción internacional, es decir, si las reglas económicas están siendo macroeconómicas suficientemente potentes como para dar garantías, todos esos factores podemos analizarlo uno por uno y explicar qué explica, pero creo que el factor determinante es ese, y bueno, al final Uruguay va a terminar este quinqueño con un promedio de crecimiento de 1,5, no sé, me corríjamela, pero más o menos, y a 1,5, 4 años, 5, si seguimos así, vamos a estancarnos como en algún pasado en la historia del Uruguay, no se hemos estancado. Yo creo que ese es el, debería ser la luz ya casi a roja que tiene el Uruguay arriba de la mesa. Entonces, ese es mi, desde mi punto de vista, el por qué empiezan a jugar mucho estos factores que están acá, macros y micros en la economía. Yo creo que estos últimos años, obviamente que hubo problemas de, hubo problemas de rentabilidad, o sea, al final la inversión lo hace, si hay o no es rentable, y hay problemas de dónde invertir en Uruguay hoy, o sea, cuáles son los determinantes que hace que alguien, tanto la inversión extranjera como nacional, porque Uruguay, digamos, en estos, hasta el año 2014, logró un proceso muy importante de inversión, tanto de capital extranjero como capital local, porque estaban dadas las condiciones de precios internacionales para optimizar muchas inversiones de gran escala, porque había, porque de alguna manera todavía los costos en ese periodo de tiempo, durante un periodo de tiempo, fueron acordes a una salida de Uruguay que había tenido una crisis, por lo cual estaba ajustando sus precios internos, porque había, digamos, una política de promoción bien interesante, yo creo que hubo una buena reforma fiscal en el 2007, y en particular una reforma en lo que tiene que ver con potenciar el régimen de promoción industrial, existía de antes, pero lo que se hizo fue como una transformación absoluta, muy potente, muy inteligente en mi punto de vista, y bueno, todo eso sumado hizo que la inversión llegara a esos niveles, y bueno, por eso empezó a caer. Ya ves claro que no es suficiente el régimen de promociones, porque al final el régimen de promociones no es que me pone plata, lo que me dice, si ganás no te cobro, para hacerla sencilla para el público, por lo cual si no gano, no tengo ningún beneficio, así que ahí ya tenemos que empezar a pensar afuera de la caja, otras políticas, no tenemos en los sectores de escala ya muchas más posibilidades de inversiones, salvo la de UPM, digamos, está como que en ese de alguna manera ese nivel de inversiones, como que parecería que por hoy no es atractivo al mundo, no hay transaccionalidad en el campo, no hay transaccionalidad a nivel de compras de empresas, ya hay muchos menos que antes, o de nuevas empresas, bueno, creo que hay un conjunto de factores para entender, que tienen que ver, y con esto termino de punto de vista, hay problemas de inserción internacional para colocar, les voy a contar una anécdota que pasó hoy tarde nada más, para explicar lo que estoy diciendo, hay problemas de productividad en muchos sectores, creo que hay muchos problemas de costos, desde mi punto de vista, los mayores costos tienen que ver con la ineficiencia de los mercados, de los bienes no transables y servicios no transables, ¿qué quiere decir eso? No transables, transables son los bienes que internacionalizamos con el mundo, Uruguay lo que exporta tiene que ser competitivo, los bienes no transables son, que casi hay menos con la revolución digital, veamos, son los bienes y servicios que en realidad están cerrados el mercado interno, competimos adentro del mercado, por lo cual yo puedo fijar cualquier condición durante un periodo de tiempo, no mucho, porque si no entro en crisis, en donde se trasladan costos e ineficiencias que al final alguien las paga, entonces en los servicios, en donde hay regulación, donde hay un mercado interno que están regulados o fijados los precios de alguna manera, o donde hay muy poca competencia, hay problemas, acá no son los sectores públicos, como puede ser la salud, el transporte u otros, sino también en sectores privados, la construcción, hay áreas que hay un solo proveedor, Uruguay tiene, hay productos que hay un solo proveedor en Uruguay, no importaramos así algún lugar, públicos, privados, entonces hay públicos, un solo proveedor, pero hay privados también, entonces yo creo que ahí hay distintos temas para la academia, ya que estaban hablando de la academia y la facultad para estudiar problemas de competitividad, y de estos días han escrito muchos economistas sobre esto, no solo han escrito... La anécdota, porque yo lo interrumpí, iba a ser una anécdota y yo lo interrumpí. No la cuento, hoy de tarde no importa la empresa, pero una exportadora de frutas, estábamos conversando, fuimos a conocer la planta, haciendo un trabajo para ellos de planificación y evaluación, no sé al tema ahora, entonces contándome cómo funciona la empresa, y me exportaban mayoritariamente a Europa, con traza afra, muy interesante el proyecto, y la alternativa era Brasil, el problema que me dice es que Brasil lo estamos decidiendo cuando podemos no exportarle, porque cuando yo lo vendo a Europa, cuando yo lo vendo a un mercado desarrollado, y yo tengo inserción con los mercados desarrollados, me cumplen, está planificado lo que le voy a comprar, cuándo me lo va a pagar, nunca me ocurrió, Brasil me suspende, el día que le voy a enviar la mercadería, me suspende la compra. Impresentable. Claro, pero esa es la zona, esa es el Mercosur, suspenden, compran, entonces es una empresa chica, entonces el no tener relaciones con mercados más sofisticados, además de los problemas de donde hay la plata que perdemos, los estudios que ha hecho Bayán y los demás colegas de la academia, uno encuentra que además hay un problema de dinámica, en todo esto del Mercosur, que es muy complicado, y en particular Brasil, entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿hasta cuánto tiempo uno va a seguir en esta lógica? porque es claro las explicaciones de por qué es más ventajoso y algunas industrias en la región funcionan, pero de hecho Brasil para el sector servicios es casi imposible, o sea, todas las firmas de servicios que trabajamos, tenemos que usar, trabajamos para Argentina, trabajamos para Bolivia, pero para Brasil son muy poquitas y las que trabajan es porque no tienen más remedio, porque es un sistema absolutamente complejo, fiscal, corrupción, entonces estamos en una zona complicada, creo que necesitamos pensar muy fuerte cómo tenemos un cambio en esa inserción, es difícil, es complicado, pero creo que nos estamos demorando en empezar en la ruta, a veces estamos demasiado concentrados en pocos mercados también de los de afuera. Sí, no estoy tan de acuerdo, o sea, si uno mira cómo estaba Uruguay en el 2000, por ejemplo, ¿cuál era la intención externa? O sea, porque bueno, el proceso tampoco es que va en un periodo tan corto, pero si uno mira cuál era la inserción, 50% era el Mercosur, todo eran, y bueno, y el sistema de tipos de cambio, que es como gran parte de lo que facilita las transacciones, hizo que, primero porque Brasil devaluó, y después por la crisis y la devaluación argentina, esto se quebrara, y digamos, ¿qué es lo que surge de ahí? Es que en realidad al Mercosur se le exporta, no sé, 20, 23% más o menos, 2018, esos son los números, y en el resto, Uruguay ha diversificado muchísimo los mercados, tal vez se precise más, tal vez, además no es lo mismo los servicios que estoy hablando, que son los bienes, pero el proceso es algo, me parece que comenzó y que no tiene reversión, va por ese camino, yo simplemente lo que decía es que hay cosas que les vendemos a la región, que no puedo, el turismo es así, se lo vendemos a los argentinos, básicamente, los brasileños vienen también, los europeos también, pero nunca van a reemplazar a los argentinos, bueno, porque hay una cuestión geográfica, que es cultural, que es así, y bueno, y la temporada turística importa mucho, y este año, sí, va a ser uno de los factores. Recién María Dolores hablaba de la reforma laboral, ahí hay una polémica evidente entre empresarios y trabajadores, en una entrevista al presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, él decía que ellos no celebraban tanto como celebra el gobierno, el hecho de los acuerdos de los consejos de salarios, porque en realidad ellos sentían que, bueno, acordaban como que no tenían más remedio, pero tanto para trabajadores como para el gobierno, eso es un motivo de celebración. Usted decía, bueno, pero hay que ir hacia una reforma laboral, ahí los consensos también son sencillos. A ver, nosotros tenemos previsto en la academia hacer un trabajo sobre el tema, no solo por lo que se está viendo ahora, toda la robotización y los puestos de trabajo que se preven, sino que Uruguay está en un estadio anterior, porque, y esto Bruno sostuvo el especialista, pero en los indicadores de competitividad internacional, en los rankings, nosotros en la parte del mercado de trabajo, es de los que estamos peor en el mundo, o sea, somos de los peores de la clase del mundo, entonces no hay duda de que hay que hacer una reforma, tenemos regulaciones laborales de principio de siglo, o sea, con cabeza de principio de siglo, jornadas laborales, régimen de licencia, régimen de descanso, régimen de despidos, o sea, la rigidez del mercado, las categorizaciones, cuando ahora se tiende a la polivalencia, yo creo que los especialistas son otros, no yo, pero es cierto que tenemos una regulación laboral muy obsoleta, y eso lo dicen los indicadores internacionales, más que decirlo uno, y el tema de educación también, no hay prueba internacional que hagamos que nos deje bien parados en materia educativa, pero ahí los expertos... yo solo quería comentar una cosa con respecto a lo que decías de estos indicadores, hay que tener mucho cuidado, muchos de esos indicadores se basan en la opinión de... Bueno, pero la parte del mercado laboral, cuando uno mira de dónde proviene, qué es lo que se mide, es la opinión de los empresarios, de alguna encuesta que se hizo, no son indicadores de todo... cambió la metodología. Creo que vale la pena... Y Uruguay mejoró bastante en el ranking con ese cambio. Sí, eso es... quedó en lugar 80, estaba en el 140, quedó en el 80, pero igual... cayó a la mitad... Sí, igual yo creo que no hay más de 80, yo creo que de cualquier indicador del mundo, esto es una opinión sin ser prejuicioso, no sé cuántos países del mundo te escuchan, más de 80, 90 países del mundo, razonables, desarrollados, porque la Uruguay tiene un PIB per cápita, estamos en 17.000, no sé, poner hoy vamos para 18, no sé, estamos ahí. Si somos el primero o el segundo con Chile, si es a paridad de compra, unificado, a paridad de compra o corriente, cambia, pero estamos ahí. Y Chile tiene un reto similar en estos temas, digamos, ¿cómo seguimos avanzando? Esa es la pregunta, discutir dónde estamos, qué pasó, discutamos hacia adelante, qué es para lo mejor. Una reflexión del mercado laboral, del indicador del Foro Económico Mundial, para mí hay dos cosas que surgen bien interesantes, de hecho el 20 de mayo me invitó la academia del CONICIT, a plantear el tema este que voy a hablar después, que me gustaría charlar un poco sobre la innovación, y capaz que haya algunos problemas que estamos teniendo, pero el mercado laboral, antes salíamos, estábamos en el lugar 130, 140 porque eran 100% opinión de empresarios, igual en todas partes del mundo eran empresarios los que contestaban, por lo cual asumir que los empresarios uruguayos son más negativos que todos los del resto del mundo, bueno, es una hipótesis complicada, es decir, quiere decir que había un problema etológico, lo tenían todos los países, pero esto ahora se unificó, y se incorporó algo muy importante, el web lo que dijo es, voy a incorporar los derechos laborales, entonces se incorporó todos los derechos laborales, y Uruguay hay mejor al lugar 80, entonces el indicador tiene dos componentes, unos componentes objetivos, que son qué derechos tiene Uruguay, y Uruguay en derechos laborales está octavo en el mundo, octavo, muy bien, o sea, solo hay siete países en el mundo que tienen más derechos laborales que los que tienen los trabajadores uruguayos, objetivamente, medido por horas de trabajo, protección social, despido, todo, todos, cuando vas a los de negociación, o sea, cuáles son las flexibilidades en el sentido, no de hacer lo que quieres, sino de que no haya restricciones para un nuevo mercado, que funciona con otra lógica, Uruguay aparece en el lugar 140, último, y digo, bueno, muy bien, ¿dónde está Suecia? ¿dónde está Suiza? ¿dónde está Finlandia? ¿dónde está Dinamarca? Que son los países que aparecen los siete primeros que están por encima de Uruguay, los únicos, que todos tenemos como un paradigma, no importa qué ideología tengamos, vamos ahí, y hecho está en el lugar 16, 17, 18 de calidad de eficiencia del mercado laboral, ahora, tienen las mejores leyes, y están muy mal en lo mismo Uruguay, 120, 125, 130, sobre dificultad para negociar, las negociaciones, restricciones para tomar, y digo, ¿por qué mejoran? ¿por qué están mejor que otros? Lo que funciona mucho mejor en esos países son los marcos de negociación colectiva, por ejemplo, en cualquiera de estos países, cuando se va a negociar, hay un instituto independiente, que no depende ni de las cámaras, ni de los sindicatos, que elabora la información sobre la que se va a negociar, entonces llegan todos los registros de conto, y esto es responsabilidad de ambas partes, de las tres partes, digamos, pero en este caso es más responsabilidad del Estado y del sector empresarial, de poner a disposición esa información en forma clara y contundente, pero llega independiente la información, entonces no negocian posiciones, negocian sobre información, sobre intereses, esa es una diferencia importante, la otra, el empleo, los sindicatos en esos países, están mucho más preocupados por el empleo, y no solo por el salario, entre otras cosas, pues están mucho más sindicalizados, y por lo cual, esta es una hipótesis de algunos, entre otros sociólogos, como Fernando Filagira, que es, al estar más sindicalizados, a los dirigentes sindicales les preocupa mucho, el empleo además del salario, porque votan todo, entonces, estoy tirando hipótesis que en realidad surgieron este año, cuando lo fui a iniciar con la cambio de metodología, pero a mí me parece que hay otra área de trabajo para entender, hay ruidos en la eficiencia del mercado laboral, y hay un tercer componente para mí, que es de ineficiencia, en muchos sectores, de ineficiencia del mercado laboral, es que el sistema educativo no está produciendo la cantidad suficiente, o sea, si yo mañana quisiera triplicar la cantidad, de empresas de servicios profesionales, no lo podríamos hacer, si quisiéramos llevar de 600, 700 millones, a 1.500 millones de dólares la exportación de software, que podríamos hacerlo, si tuviéramos el doble de ingenieros, con el doble, con la misma nivel que tienen hoy, pero el doble, hoy no lo podemos hacer, entonces, creo que hay muchas ineficiencias que son múltiples, amerita un debate sobre el mercado laboral, con una cabeza distinta, y mirar a los países avanzados, en todos sus componentes, por eso digo que me llamó mucho la atención, porque especialmente lo pusimos los tres, y entonces, porque hay que encontrar una diferencia, digo, por aportar, creo que es complicado, pero, es un mercado que creo que nos merecemos un debate, sobre cómo está funcionando, ¿no? Yo digo que, claro, por supuesto que uno se quiere comparar siempre con los mejores, Bueno, si no, uno no progresa. Porque si no, no, pero no hay demasiada diferencia, entre lo que es la realidad de América Latina, el continente más desigual, tratar de, de intentar pensarse como si fueras Suiza, Suecia, o Finlandia, en general, es muy complejo, porque, pero a ver, lo fuimos, o sea, Uruguay, en 1870, tenía el séptimo, octavo PBI per cápita del mundo, ¿tabas? Vos dirías, bueno, los Estados Unidos estaban mejor, porque estaba un poquito mejor, porque estaba empezando, si uno lo debate en términos de análisis de culpables y, este, es muy difícil el debate, entonces, claro, si uno, si uno me olvido y me salgo del tema político, electoral, y uno debate el Uruguay como tal, me parece que uno tiene que hacer, igual, yo creo que hay que, mirarse con países que funcionan mejor, porque mirarnos con los países que, con América Latina, no me parece mal en términos cuando uno tiene que explicar por qué, o sea, yo no puedo, estoy rodeado de Argentina y Brasil, no estoy, no soy de Holanda, que estoy hablando de Francia y Alemania, está bien, eso explicará, 10 mil dólares de la diferencia que tenemos en el PIB per cápita, podremos, pero efectivamente uno debería intentar, porque a ver, digamos que cuando uno mira la declaración de derecho, miramos y legislamos contra los derechos de esos países, porque si yo quiero dar los mismos derechos que en Suecia, o en Suiza, o en Dinamarca, tengo que tener el mismo nivel de productividad, porque si no son infinanciables, y entonces tenemos los problemas de, que el gasto público no es sostenible, porque no puedo garantizar todos esos derechos con el nivel de productividad de Uruguay, entonces, es un poco complicado, no sé, yo creo que hay como elementos acá, tampoco que no se están como explicitando todos, porque la contracara del sistema de negociación que tenemos en Uruguay, es la mejora indiscutible que hemos tenido en términos de distribución del ingreso, disminución de la pobreza, y en eso los consejos de salario han sido una herramienta muy buena, muy poderosa, sumado, claro, a las políticas, digamos, de transferencias, o otras políticas, como la política del cambio en el sistema de salud, etcétera, esos son elementos claves en la mejora que ha tenido el país durante los últimos, no sé, 16 años, 15 años, eso es indudable, bueno, pero también hay que ponerlo en la balanza, por supuesto, la productividad es un tema y por ahí hay que seguir trabajando, pero tampoco me parece que cargar las tintas en el sentido de decir, esto fue como lo que traba todo. Yo estoy de acuerdo, no porque estoy de acuerdo con la asistencia de consejos de salarios y ámbito de negociación, creo que necesitan una reforma en su funcionamiento, como lo dicen hasta dirigentes sindicales, o sea, si vos hablas, no lo voy a nombrar acá, pero en público o en privado, eso es mi punto, yo digo, cuando uno va a ver, bueno, hay alguien que ha logrado darle muchos derechos, hay países y logrados mejores sistemas de negociación, porque en el fondo, el sistema de mercado laboral, igual que el de bienes, como decía recién, que es ineficiente desde mi punto de vista en muchos sectores, porque está haciendo que los productos lleguen caros al proceso de producción, y eso muchas veces tiene que ver con el Estado, y en otro porque no hay competencia, necesitamos que ese mercado funcione mejor, que sea más dinámico, que tenga menos fricción, porque si no es difícil mejorar la productividad, si entramos además a discutir cómo pasar a una etapa de mayor innovación en Uruguay, para resolver algunos de los problemas que tenemos, todas estas cosas tienen que estar en la mesa, difícilmente si eso no se corrige, hay inversiones de innovación en el sector público o privado. Claro, igual ahí capaz que hay un punto súper interesante, porque la innovación en Uruguay se realiza, sector público, 95% o más, las empresas privadas, que en otros países son el puntal de la innovación, en Uruguay, no invierten en innovación. No se viene un corte, supongo. Nos venimos a la despedida, y podríamos seguir hasta mañana. Porque ese es un buen tema, ¿por qué no innovan? Claro. ¿Cuál es el origen del problema? Es una discusión bien interesante. Pero es un punto bien importante, y una deficiencia. El sector privado igual es 0,24 PBI. No, no, claro. Finlandia invierte 3% su PBI. No, yo no digo que hay cáncer. Los Uruguay están 0,24 y el sector privado 0,12. O sea, es... O sea, pero tenemos ahí problemas por todos lados. La pregunta es si no es por qué no funcionan bien las cosas, y entonces nadie quiere asumir el riesgo de innovar. Esa es una hipótesis a estudiar, digamos. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Podríamos seguir mucho más. Hacemos una pausa. Ya nos venimos con Gerardo Caetano para la despedida. Le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que costó un poco cortar la conversación entre Bruno Schilly, Gabriela Mordecchi y María Dolores Benavente en un tema tan trascendente, y que desde el punto de vista político es muy trascendente, porque este año va a ser clave, ¿no? Pesa mucho de quién gane la elección el momento económico del país. Es uno de los temas definitorios. Hay toda una interpretación económica, que no economicista, respecto a que, bueno, los votantes finalmente definen en un porcentaje muy grande por la situación económica. Y allí hay varias cosas que están confluyendo. Desde cosas, digamos, más macro, hoy, por ejemplo, se discute en el mundo la disociación entre política y economía. Bauman, lo último que trabajó en su vida, el gran filósofo, era precisamente lo que él veía en términos de que había una disociación creciente entre lo que la política y lo que la economía podían hacer, y sobre todo lo que la política podía hacer sobre la economía. Esto se consolida mucho más en un país como Uruguay, con tantas restricciones, tomador de precios, tomador de reglas. Y en ese contexto, bueno, un país que tanto depende de la región. En el contexto de una región que objetivamente anda muy mal. Argentina anda muy mal. No para de caer, decíamos con María Dolores Benavente. No para de caer. Y Argentina es un país muy importante para Uruguay, en términos de servicios, en términos de lo que ha significado el turismo, en términos de venta de productos con valor agregado importante que solamente podemos vender en Argentina. Brasil, Brasil no está generando el despegue que muchos pronosticaban. Hay una creciente desconfianza respecto a un gobierno que además de otras muchas cosas es un gobierno que hasta ahora ha sido caótico. Caótico. Entonces, en ese contexto, el Uruguay que puede presentar cosas en materia económica, no hay otro país de América Latina que tenga 16 años de crecimiento económico ininterrumpido, puede plantear, bueno, el salario real subió un 55% en los últimos 10, 15 años. Hay otros indicadores favorables, pero también tiene indicadores muy complejos. La inversión, que es fundamental, ya lo decía. Sí, además lo que se señala, o por lo menos los especialistas, de un ciclo hasta 2014 y otro de 2014 para acá. Son dos ciclos. Una cosa es la década dorada con los precios que tenían entonces las commodities, 2004-2014 más o menos, y otra cosa es este quinquenio de la desaceleración en donde lo estamos viendo. El país ya no crece a esas tasas entre 5-6% promedio de la década dorada, sino que está volviendo a una suerte de crecimiento muy endeble. El Uruguay, su gran problema fue su bajo nivel de crecimiento, históricamente, y ahora está creciendo poco, con problemas evidentes. La baja de inversión es un problema muy evidente. El déficit fiscal es insostenible, insostenible. Uruguay, ningún país, pero Uruguay particularmente, no puede tener un déficit fiscal de 4.5 del producto, y en términos crecientes. Y al mismo tiempo, esto se está traduciendo en cuestiones muy sensibles, como la pérdida de trabajo. Hay 60.000 empleos menos. Claro, el Uruguay pasó de un PBI de 15, 17 mil millones de dólares a un PBI de 55 mil millones de dólares. O sea, hay un crecimiento importante. Pero el consumo, que creció mucho, ahora se está estancando. Entonces, hoy la economía, que parecía que era un tema, que en función de ciertos indicadores y de su evolución en el mediano plazo, iba a favorecer al gobierno, bueno, hoy está en disputa, hoy está en discusión. Y estamos en una coyuntura, sin duda, difícil, compleja. Las promesas tendrán que ser moderadas también, ¿no? Bueno, hoy Benavente hablaba de algo que me parece crucial. Frente a lo que soy escéptico, el Uruguay hoy necesitaría grandes acuerdos. Y lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, veo cada vez más lejos al Uruguay de ciertos acuerdos fundamentales que debe tener. Y un año de competencia electoral no es un año muy proclive a los acuerdos, sino es un año de competencia. En un contexto muy difícil. Y hay temas que son temas legítimos de discusión. Por ejemplo, reforma laboral. Estamos viendo, el Uruguay tiene un problema de competitividad. Claro que tiene un problema de competitividad. Pero estamos viendo en América Latina y en Europa, reformas laborales que claramente no son retroceder 100 años, son retroceder 150 años. Volver a un liberalismo a la manchesteriana con una liberalización en la relación del trabajador con su empleador, tratando de eludir sindicatos y tratando de menoscabar la negociación salarial. Bueno, son reformas que estamos viendo en América Latina. Y en Europa también. Y en Europa también. Obviamente el Uruguay va a tener la responsabilidad, gobierne quien gobierne, de reformar su sistema jubilatorio. Y esto es, entre otras cosas, un pacto intergeneracional. Bien, habrá que discutir. Y habrá que discutir en serio. Y hay temas que tienen un impacto económico muy importante, como por ejemplo, la llamada reforma de la caja militar, que representa subsidios anuales de un 1% del producto. Y esto le guste o no le guste a algunos actores del momento. Es así. Es un 1% del producto. Son 550 millones de dólares. Y en crecimiento. Habrá que rediscutirlo. Habrá que rediscutirlo. Entonces, el Uruguay tiene tareas absolutamente impostergables. Retos muy grandes. Todo debería llevar a indicar que el Uruguay debiera... Ni siquiera hubo acuerdo para reformar la caja militar. Ni siquiera hubo acuerdo dentro del Frente Amplio. Sí, sí, claro. Para una reforma en serio. La reforma jubilatoria es algo que hay que hacer o hacer. Y una cosa es hacerlo con el voto 50, que lleva a un mal camino. Y otra cosa es hacerlo con acuerdos sólidos. Y mucho más en un escenario que, bueno, por lo menos en la foto de hoy, no hay mayorías parlamentarias para nadie. Por supuesto. El déficit fiscal no puede seguir a los niveles que está siguiendo. Pero tampoco la variable de ajuste tiene que ser el salario de los trabajadores. Tampoco puede ser, bueno, un achique generalizado y sin selectividad del Estado. El Estado en el Uruguay ha tenido un rol que para muchos ha sido uno de los problemas del Uruguay, pero para muchos ha sido uno de las variables positivas del Uruguay. Bueno, ahí hay una discusión que tiene una dimensión ideológica y hay que discutirla. Y en ese contexto, ojalá que en el año electoral podamos discutir en serio estos asuntos. Realmente creo que en el Uruguay hay reformas de fondo que no las puede hacer el Frente Amplio solo, pruebas a la vista, pero que tampoco las va a hacer la oposición sola. Entonces, hay ciertos temas indiscutibles que el Uruguay tiene. La educación. Primero, primer tema, la educación. Y aquí, obviamente. Me acuerdo cuando hace 20 años se discutía una reforma educativa porque ponía centro en educar para el trabajo. ¿Y para qué vamos a educar? ¿Para el no trabajo? ¿Para el desempleo? ¿Para un país en donde impacta la pérdida de trabajo? Y en este momento en donde estamos viendo la Cuarta Revolución Industrial, la robotización, la inteligencia artificial, por supuesto que hay que discutir reforma educativa y por supuesto que hay que educar para muchas cosas, pero hay una fundamental que tiene que ver con nuestra competitividad, que es educar en un contexto en donde tenemos que educar en una lógica. Quienes son expertos en el tema hablan de que el 50% de los empleos que hoy existen en 20 años no van a existir. Y va a haber un 70% de empleos que hoy ni siquiera conocemos. Bien, un estudio, yo siempre lo refiero porque me parece un estudio estupendo, un estudio estratégico de la Dirección de Planificación Estratégica de la OPP, ha dicho que el problema del Uruguay en dos décadas no será la falta de empleo. El problema, si no hay una reforma de educación fuerte, será que la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para esos nuevos empleos. Entonces, ahí vamos a seguir teniendo un problema de competitividad y un problema de impacto económico enorme. Gracias, Gerardo. Volvemos el próximo miércoles a las 20 horas en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!